Hola amigos, hoy les voy a enseñar a cómo descargar el juego que está, bueno mejor dicho que está popular, está viral ahora mismo, este juego de la mongus, voy a enseñarles a cómo descargar, bueno yo ya tengo el link, el link, el link lo voy a dejar en la descripción, ya saben que yo no hago esto, yo subo videos de gameplays, así, bueno vamos con el tema y ya, el link como les dije lo voy a dejar en la descripción, van a dar el link y bueno, aquí está el link, lo ponen, le dan a download, este, fijaron esta pestaña ya, esperan 4 minutos, yo voy a esperar, bueno yo creo que todos tienen WinRAR, puede ser que algunos no, pero creo que ya todos tienen WinRAR, el WinRAR sirve para extraer archivos así, y si no lo tienen, este, ponen WinRAR o ponen cómo descargar WinRAR gratis y se lo descargan y pues se pueden extraer todos los archivos como está el archivo, pues bueno después, lo que pueden hacer es mostrar carpeta, después ponen en extraer en among us, ponen extraer en among us, le voy a dejar una carpeta, ponen doble click, doble click y aquí está among us, bueno le ponen doble click y se les abrirá among us, bueno estamos en el juego, ponen permitir acceso, bueno ponen lo que ustedes quieran, aquí ponen su nombre, aquí arriba, ponen cualquier nombre, o su nombre, lo que quieran ponerse mejor dicho, aquí pueden poner en sala privada, en pública, bueno, les voy a decir una cosa que, los, algunos servidores, se están cayendo, ya, porque, vean, si yo pongo click aquí, me va a dejar entrar, vieron, ok, bueno, ya estoy aquí, me dejó entrar, pero, voy a salir de la partida, voy a encontrar otra partida, y por ejemplo, vieron, vieron esto, esto es porque los servidores están cayendo, porque, como les dije, este juego, este juego está un poco viral, algunas veces no te va a dejar entrar, añañín, añañín, ok, que tiene un, el 4, ponen click, y puede ser que no le deje entrar, pero, más posibilidad que si le deje entrar, como vieron que a mi no, los servidores están cayendo, así que lo que, lo que tienen que hacer es, solamente tienen que, eeeh, mmm, mmm, buscar partidas, bueno, me dejó entrar a mi en la primera, va a haber en algunos servidores, en algunos servidores que no te van a dejar entrar, en algunos, en algunas salas, mejor, mejor dicho, no, 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 no te van a dejar entrar, tienes que buscar salas, y yo te recomiendo un número menor que el de 6, que el de 6, de 10, un número menor, y, pues, bueno, ya, aquí está todo bien, está correcto, el juego está normal, hay gente, se puede hablar, por ejemplo, pongo hola, y ya, y aquí la gente te responden, voy a subir un video de esto, vieron, me respondieron, por ejemplo, esto es online, esto es online, y toda esa cosa, y, pues, bueno, espero que te haya gustado, si te ha gustado, dale like, suscríbete, también, te voy a dejar un video por aquí, para que lo veas, y, nos vemos, hasta la próxima.